Hola, mi nombre es Melisa Guzmán y venimos en representación de Dulce Olivar. Mi nombre es Claudia Saganome y hoy vamos a hacer una decoración de cupcakes en crema. Los ingredientes son los siguientes. Ya vimos los ingredientes y vamos a empezar con nuestra preparación. La preparación se llama crema de mantequilla. Con esta vamos a, esta nos sirve para hacer rellenos o también nos sirve para hacer decoración. Hoy puntualmente vamos a hacer decoración. Y nuestro producto estrella va a ser nuestra buttercream, mejor llamada buttercream. Hacemos movimiento. Una vez ya tenemos nuestra mantequilla moldeada, poco a poco vamos a ir agregando el azúcar glas o azúcar pulverizado. De cualquier marca le sirve, no necesitan una marca especial, cualquiera nos sirve y nos funciona muy bien. Para que esto no se nos vuelva nuevamente una nube, mezclamos primero la mantequilla antes de encender la batidora. O si no, quedamos como ratones de biblioteca. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí ya ustedes se van dando cuenta de la consistencia que va tomando nuestra buttercream. Un tip especial es el queso. Como es una mantequilla, obviamente con los colorantes que conseguimos en el mercado no va a pegar mucho el color. Entonces el tip es el queso. El queso de untar es el que le da la magia a nuestra buttercream para que coja el color con muy poquitas gotas. Si ustedes ven que la mezcla les está quedando muy densa, la pueden combinar con alguna esencia, esencia de vainilla, esencia de almendras, cualquier esencia que sea deliciosa y de su gusto. Y de esta manera es así como ustedes les debe quedar la crema pastelera. O también llamada buttercream, que la pueden encontrar en cualquier libro, en YouTube, en cualquier lado, va a venir. Bueno, vamos a iniciar con una rosa, una rosa blanca con borde de color. Que esa la vamos a hacer con este tipo de boquilla. Es una boquilla número 89. Pero pues la idea es de que en cuanto a forma que sea grande y que tenga este orificio de esta manera. Que sea más grande en la parte de arriba y que termine casi que en punta. Este es el que siempre vamos a utilizar para las rosas. Nuestra manga pastelera. Con este tipo de punta no utilizamos el acople. Y quedaría de esta manera. Ahora, para que no ensuciemos tantas mangas pasteleras o compremos y compremos cada nada, les voy a enseñar la técnica del cartucho. Esta técnica la hacemos con una bolsa plástica. Aquí tenemos los colorantes que vamos a utilizar para nuestras rosas. Ustedes pueden escoger el color que más les guste. Nosotros escogimos el rojo tradicional, rosado tradicional. Y este azul es para una sorpresita final. Bueno, tenemos nuestra bolsa. La abrimos de un lado. La abrimos de la parte de abajo. La extendemos. Vamos a coger colorante rosado. Todo lo vamos a trabajar en diagonal. Y colocamos una línea de este color. Tratamos de no utilizar mucho para que no se nos... Y aquí vamos a colocar nuestra crema. Y aquí vamos a colocar nuestra crema. La envolvemos, unimos punta con punta, lo envolvemos así, de tal manera que nos quede como un cartucho. Le vamos a hacer un nube en una sola punta y nuestra manga pastelera. Ahora aquí es donde viene la magia. La idea es de que nos quede esta línea que hicimos aquí, con el colorante, que nos quede en este lado, de tal manera que cuando vayamos a hacer la rosa, este va a ser nuestro borde y esta va a ser nuestra base. Entonces, metemos nuestro cartucho, tratamos de que nos acople en la parte del colorante. Ahí nos damos cuenta que va la parte delgada con la parte del colorante. Cortamos nuestro cartucho, el sobrante. Claro, si queremos que nos salgan dos colores. Ah, entonces ya serían dos cartuchos. Hacemos un cartucho de crema de un color y otro cartucho de otro color. Tratamos y ponemos aquí el otro. Pero también le puedo pasar una línea para acá para que me salga dos líneas. Sí, claro, sí, claro. Listo. Listo. Lo sacamos un poquito porque si no, el plástico va a interferir en nuestra decoración. Tratamos de coger la punta. Eso. Listo. Y la cogemos de esta manera. Tenemos nuestro café. Y entonces nos va a comenzar a salir otro poquito más arriba el cartucho. Porque el plástico interfiere con nuestra decoración. Lo hacemos aquí. Hacemos una prueba. Y aquí nos va saliendo. Entonces, ¿cómo comenzamos la rosa? Saca un poquito y vas dándole la vuelta al cupcake. Terminas. Le levantas con la misma. Luego comienzas a hacerle los pétalos. Y ahí va saliendo el color de lo que nosotros hacemos. Del tinte que le habíamos colocado. Tratamos de unirlos. Y que todo sea... O sea, si ya hicimos estos dos, entonces tratamos de hacer en la mitad de los dos. Luego unimos otra vez este. Levantamos este. Levantamos este. Y vamos complementando todos nuestros pétalos. No importa que nos quede torcida porque de todas maneras él se va complementando ahí. Aquí es donde nos quedó partido. Entonces, le complementamos con nuestra crema. Listo. Y tenemos nuestra rosa. Con borde. Súper bonita. Claro. Y ya entonces, por ejemplo, en este momento ya el cartucho tú lo puedes sacar. Y utilizar esta misma crema. Lo pueden sacar. Lo pueden dejar a un lado. Limpian la boquilla. Y pueden utilizar de nuevo el... Que es lo que vamos a hacer en este momento. Porque les voy a enseñar otra técnica para sacar otra rosa. Y en este caso es con boquilla. Es una boquilla que pueden utilizar 2D de Wilton. Con eso no lo hacemos tanto reguero. Y más bien utilizamos... Ustedes pueden utilizar bolsas. Utilizamos siempre bolsas. Casi siempre para cupcakes de esta medida se utiliza bolsa de libras. Ah, ok. Si quieres, combinémoslo. Entonces, vamos a utilizar color rojo. Ustedes utilizan ya la cantidad de color que quieran lograr tener. Mezclamos muy bien para que no... Mezclamos muy bien para que no... Mezclamos muy bien para que no... Mezclamos de pronto la decoración en degradé. Entonces, no mezclan tanto y dejan punticas blancas de la misma crema inicial que ustedes hicieron. En muchos lados tienen la manera de hacerlo con un vaso. Pero si no tenemos un vaso en ese instante, podemos hacerlo con la mano. Entonces, voltean la bolsa al revés, colocan la mano, la abren. Y es como si limpiáramos acá. Exactamente. Entonces, así no dejamos ningún residuo de absolutamente nada. No haces regueros de nada. No, porque esa es para la suya, ¿cierto? Ay, me regalas. Rojo, rosa, rosa. Estas rosas las pueden utilizar para el día de la mamá, para el día de la mujer. Para 15 años. 15 años. Baby shower también utilizan. Acá en este caso no hacemos ningún nudo porque pues la talega está o la bolsa está sellada. ¿Se la está nudo? No. 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 Entonces ya aquí tratamos de sacarla por la punta. Vuelve y juega. Cortamos el sobrante. La sacamos un poquito. Y listo. Ya tenemos el cartucho y no se nos ensucia la mano. Gracias. Listo. La bajamos muy, muy bien. Y comenzamos del centro hacia afuera, que nos va quedando la rosita en círculo. La misma boquilla nos va dando la forma, entonces es muy fácil y muy sencillo. Ya terminamos nuestras dos primeras decoraciones, que fueron las rosas. Y ahora les vamos a enseñar a hacer un elmo. Un monstruo come galletas. Un monstruo come galletas para las fiestas infantiles, que lo pueden ustedes utilizar. Para eso vamos a utilizar color azul. Y una boquilla que tenga estos punticos. Con su acople. Con el acople. Casi siempre vienen de este tamaño. Es un poquito más pequeño que el que utilizamos en las rosas. De pronto les podemos decir acá, normalmente estas boquillas ya muy especializadas, cuando ustedes van a hacer este tipo de decoraciones, las encuentran en Wilton. Esta es 233 de marca Wilton y es la especial para hacer el monstruo come galletas. Este voy a mezclar el azul. Esto. Esto. Todos estos implementos los pueden ustedes adquirir en cualquier tienda de repostería. Ustedes van más o menos graduando la intensidad del color que deseen que quede su muñeco. Un tip que yo les quiero regalar hoy es que pueden comprar grasa hidrogenada. Para que ustedes unten en sus manos y no les pase esto que me está pasando a mí. No se les manche mucho sus manos. Ustedes compran grasa original y no se les manchan mucho las manos. Pero pues esto es divertido haciéndolo con los niños. Ellos se divierten mucho en la cocina haciendo todo este tipo de preparaciones. A ellos sí les gusta untarse. Listo, mi Claudia. Creo que ya. No lo utilizo. Yo lo adorno y tú le haces el resto de cositas. Perfecto. Pero si quieres entonces yo utilizo solamente una. Ah, bueno. Listo. Ok. Con la manga de pronto es más fácil. Ustedes pueden utilizar las dos técnicas. Si no tienen muchas mangas utilizamos la técnica que nos está enseñando Claudio. Pero pues estas mangas ustedes las pueden utilizar y son reutilizables. Las pueden volver a lavar. Entonces, para que ustedes llenen la manga ponen su mano debajo de la bolsa. La doblan un poquito. O la otra técnica que también pueden utilizar es un vaso. Ponen el vaso. Ponen así, lo mezclan. Y agregan la mezcla de la buttercream. No. with він. No. Con la guerra de la Type C. Si de pronto cuando ustedes hagan sus decoraciones, esto les queda buttercream en las mangas, esto lo pueden ustedes volver a reutilizar, lo dejan en refrigeración, les dura en refrigeración 30 días. Y para volver a utilizar hay que sacarlos y más o menos unas dos horitas de aire normalito, o sea, ambiente. La dejan a temperatura ambiente, le dan calor con sus manos y vuelven a utilizarla. No es necesario que terminara la preparación, les sobró y lo botaron, no. Entonces, es de esta manera, ustedes lo van haciendo hacia arriba. Es como si hiciéramos todos los proyectos de... Y el monstruo come galletas. Entonces, lo van subiendo. Este es todo el ingenio que ustedes le quieran dar a sus cupcakes. Aquí se avale toda la creatividad que ustedes quieran. Acuérdense que para la creatividad no se necesita perfección. La van bajando, van bajando, porque a medida que ustedes van apretando, esto nos va subiendo. Y ya está, vamos limpiando acá, poco a poco la... El monstruo come galletas es bien peludo. Entonces, lo dejamos bien alto. Ahora vamos a hacerle... Vamos a continuar con la decoración. Bueno, entonces, para los ojos, ustedes pueden utilizar chips de chocolate o pueden utilizar galletas choco chips, también para la boca. O sea, el ingenio que ustedes le quieran dar. Vamos a ponerle primero acá la boca, que va a ser una galleta, choco chips sencilla. Entonces, digamos que este es el frente del cupcake. Entonces, ustedes lo van haciendo así. Y los ojitos se los ponen acá. Como es un monstruo come galletas, entonces la idea es que ustedes le pongan dos galletas así. Bueno, y esta es la decoración que les traemos para el día de hoy. Nuestro monstruo come galletas, nuestra rosa en crema con... Sencilla y una rosa en crema con pétalos más abiertos. Eso es todo por hoy. Queremos despedirnos por esta oportunidad y esperamos todas sus inquietudes al final de nuestro programa. Van a ver todas las direcciones de nuestras redes sociales. Los invitamos para que nos visiten y les aclaramos todas las dudas que ustedes tengan. Adiós. Adiós.